Start spreading the news I'm leaving today I want to be a part of it ¿Qué tal? En realidad, uno cuando va transcurriendo este programa piensa en las personas que forman el staff lo importante de las mismas, las profesionalidades que hay y la profesión de cada uno y eso sí, porque hablé de profesionalidades porque digo cómo hay un compromiso con la comunidad y con la región respecto a ciertos temas que tienen que ver con la prevención en distintos aspectos de la actividad humana y en este caso volvemos a estar con Sofía Rafín, odontóloga Muy buenas tardes Sofía, bienvenida a Entre Nosotros como siempre Buenas tardes, buenas tardes a todos es un gusto estar nuevamente entre nosotros y me gustaría así agradecerte por las palabras Beatriz que siempre tenés tan gratas hacia mí y bueno, por supuesto, repetir que es un placer estar en este programa Bueno, bien, gracias los que estamos muy satisfechos somos nosotros y el televidente Bueno, gracias Bueno, estábamos dialogando y antes de empezar el tema no nos olvidemos que la odontóloga Sofía Rafín ha hecho una capacitación y especialización en implantes si yo hoy le decía, ay Sofía quiero que me hables de implante porque por ahí digo, ¿cómo es el tema del implante? cualquier persona se puede hacer un implante hay indicaciones, hay contraindicaciones y cuáles son las indicaciones si uno quiere hacerse un implante entonces bueno, me dijo, sí, cómo no, cómo no acá estamos hoy con implantes en las próximas serán otros temas Bueno, ¿qué te parece? Me parece perfecto Me gustaría hacerlo bien explicado como para que la gente entienda con palabras que entienda realmente de qué se tratan los implantes dentales ¿Cómo no, Sofía? Los implantes son tratamientos a los que recurrimos cuando se han perdido piezas dentarias Las piezas dentarias se pueden perder en forma parcial o se pueden perder en forma total ¿Cuándo perdemos parcialmente las piezas dentarias? Cuando hay un accidente cuando han habido tratamientos reiterados en una pieza dentaria cuando ha habido infecciones en las piezas dentarias entonces se van perdiendo de a poco digamos, las piezas dentarias a veces un paciente tiene una boca completa y pierde una pieza dentaria esa sería una indicación de los implantes porque lo repone en forma unitaria sin deteriorar las piezas vecinas ¿Qué es un implante? En realidad un implante tiene dos partes una parte, la primera parte es quirúrgica es cuando decimos quirúrgico, cirugía nos hacemos un mundo Claro, me imagino una boca totalmente abierta en la encía Exactamente Bueno, algo de eso hay pero no es traumático para el paciente o por lo menos no es tan traumático porque actualmente contamos con analgésicos que tienen muy buena potencia y además las cirugías son totalmente cuidadas para que sean lo menos traumáticas posible o sea, a veces pasamos una instancia que no es tan agradable pero tenemos un objetivo que sí va a ser muy agradable que es reponer nuestra sonrisa nuestras piezas dentarias por lo tanto esa mínima invasión que sufrimos no cuenta mucho Claro que sí Vos me decías que a veces por accidentes por pérdidas pero a veces la gente porque tiene muchas caries o bueno, no se cuidó en el tiempo que correspondía y dice bueno, yo quiero extraerme un diente para ponerme otro ¿es posible eso? Mira, la conducta mía personalmente y de la mayoría de los odontólogos es conservadora siempre conservar todo lo que se puede las piezas dentarias propias nada es mejor que lo nuestro ¿siempre que tenga arreglo? Siempre que tenga arreglo pero sucede que a veces la pieza dentaria no es recuperable cuando hay fracturas radiculares cuando hubo infecciones reiteradas esa pieza dentaria no se puede recuperar incluso hay pacientes que tienen vamos a llamarlo personas que en vez de pacientes porque ya estoy habituada a decirles pacientes que han perdido las piezas dentarias hace mucho tiempo no necesariamente la pierden ahora esas personas también pueden hacerse de implantes o sea, no hay ningún problema de hacer implantes en piezas dentarias que se han perdido hace mucho tiempo claro que nosotros tenemos que hacer una evaluación de la calidad ósea para eso pedimos estudios pedimos radiografía porque necesitamos contar con calidad de hueso para poder retener ese implante me gustaría contarles cómo es una cirugía de implantes porque vamos a ir viendo las imágenes vamos a ir viendo las imágenes cómo es una cirugía lo va a ejemplificar perfectamente se hace anestesia obviamente siempre se trabaja con anestesia no se produce dolor en la cirugía y se hace una pequeña incisión en encía y se hace una pequeña trepanación dentro del hueso se elige un tamaño de implante un largo y un ancho de implante que corresponda tanto a la cantidad de huesos que tenemos como a la calidad de hueso y se lo coloca dentro del hueso eso se lo deja un tiempo prudencial que más o menos son tres a cuatro meses dentro de la encía dentro del hueso cerrado para que se haga un proceso de cicatrización ósea y ese implante queda integrado al hueso como si fuese una raíz dentaria perfecto a los tres o cuatro meses cuando ya consideramos que está cicatrizado el hueso que ese implante está integrado le llamamos no tiene que tener movilidad recién colocamos la pieza dentaria o sea el diente el diente el diente o la muela o la muela por lo general la gente busca más la sonrisa de los dientes de la boca que se ven no tanto las muelas no mira hay de todo o sea la gente en principio por supuesto todos tenemos el objetivo estético nadie creo que nos costaría mucho salir a la calle si nos falta un diente adelante o incluso los dientes los premolares que son piezas dentarias que se pierden se pierden fácilmente los premolares son las piezas que siguen a los caninos son piezas dentarias que se pierden fácilmente y que con una sonrisa se las ve en una sonrisa se las ve entonces que hacemos que hace la persona cuando tiene falta de piezas dentarias limita la sonrisa con la mano sonríe de costado no sonríe hay gente que en las fotos no sonríe nunca bueno lo importante es que a medida que evolucionan las ciencias en este caso en la odontología tenemos la posibilidad de la implante que maravilla es una maravilla exactamente bueno estás muy capacitada estás especializada entonces respecto a implantes podemos decir que pueden contar con la presencia y el consultorio de la odontóloga Sofía Refín hay otra cosa no sé si nos queda algo de implante pero que también por allí me preocupa a veces perdemos o la gente pierde algún diente alguna pieza dentaria se diría en forma correcta esas piezas también se reponen a través del implante o hay otras otras situaciones otras otras posibilidades otras posibilidades sí siempre tenemos posibilidades para que una persona no esté desdentada siempre depende de las posibilidades del paciente depende de la calidad de hueso que tenga y depende de lo que el paciente quiere necesita y lo que él está dispuesto digamos a tolerar hay pacientes que me dicen yo quiero una prótesis removible una prótesis que se pone y se saca con esto estoy bien está bárbaro hay gente que no tolera una prótesis removible no la quiere tener podemos recurrir a prótesis fijas que son prótesis soportadas por las mismas raíces de los dientes cuando perdemos la corona dentaria pero no la raíz dentaria la raíz dentaria está en buenas condiciones podemos utilizarla también para hacer prótesis fijas ajá eso es cuando queda partecita del diente o sea y allí se le coloca como un pequeño implante también sería pero no con cirugía el implante en sí tiene un nombre específico es lo que se hace por cirugía lo otro es prótesis fija es prótesis fija sobre la misma pieza dentaria o sea tiene como un qué sé yo un hierrito puede ser es un perno es un perno dentro de la raíz y ahí va la pieza dentaria claro dentro de una raíz que está de buena calidad la raíz del del paciente del paciente como dijimos anteriormente siempre que podamos conservar lo que es del paciente lo natural lo conservamos si yo puedo conservar una raíz dentaria que tiene buena calidad que tiene salud y que me permite a mí lograr una buena restauración con un perno y una corona se deja esa pieza de tal eso es lo que yo no entendía o sea quiere decir que fuera del implante hay otras posibilidades que casi parecerían un implante pero que por supuesto tienen menos trabajo exactamente se evita la parte quirúrgica exactamente que lindo y me gustaría decirte como para finalizar esto que hay veces como dijimos que hay que esperar un tiempo entre la colocación del implante y la colocación de la corona siempre dejamos algo provisorio siempre se deja alguna prótesis provisoria para que el paciente no esté sin esa pieza dentaria porque ya recurre por estética no lo vamos a dejar tres o cuatro meses sin la pieza dentaria entonces provisoriamente siempre se soluciona ese detalle pero también hay casos en que cuando es muy necesario estéticamente como el sector anterior puede en el mismo momento de la cirugía colocarse ya una pieza dentaria sobre el implante de forma provisoria pero quiere decir que el paciente no puede ni siquiera poner un bocado de comida en la boca ante esa situación ante esa situación le pedimos una dieta blanda y la pieza se deja en infraoclusión se dice que es cuando no hay contacto dentario la pieza solamente cubre el requerimiento estético nada más nada más no tiene la actividad la función masticatoria perfecto muy bien algún otro no recomendación sino comentario porque para nosotros todo esto es aprendizaje respecto a que son las dos cosas por un lado el implante y por el otro lado la reposición de las piezas sin necesidad de ser implante exacto el paciente quiero decir esto el paciente siempre tiene la posibilidad de reponer sus piezas dentarias nunca le vamos a decir a un paciente usted no tiene otra posibilidad que estar sin dientes o sea siempre hay una posibilidad hay que buscarla de acuerdo a la necesidad del paciente y de acuerdo a las posibilidades que tenga también económicas también económicas obviamente y también de tranquilidad de seguridad de comodidad también eso cuenta en la elección de la prótesis que vamos a que hacer me gustaría decirte que nadie tiene contraindicada la prótesis en realidad si hay algunas contraindicaciones que son relativas que una es el paciente fumador es una de las cosas que nosotros le pedimos al paciente que intente no fumar el cigarrillo el humo del cigarrillo es muy nocivo para la boca en general pero para los implantes es muy nocivo es una de las causas de rechazo de implantes y además de perder algo tan importante que uno logró que son las desagentarias exactamente bueno y otra cosa en el estado general del paciente cuando el paciente no puede realizarse una buena higiene dental una buena higiene bucal digamos o sea hay pacientes que por razones de salud o porque ya han perdido la movilidad o porque la destreza digamos manual para realizarse un buen cepillado o por situaciones digamos de incapacidad o de discapacidades no pueden realizarse una buena higiene bucal no es conveniente colocar implantes siempre en ese caso es conveniente colocar una prótesis removible donde alguien pueda ayudarlo a hacer la higiene bucal porque como todas las cosas la higiene es lo primordial en la conservación de la boca sana fundamental en otro programa justamente vamos a hablar de higiene vamos a hablar un poquito de higiene porque eso me preocupa y ocupa a muchas personas bueno por ahora muchísimas gracias bueno muchísimas gracias y será hasta la próxima seguimos entre nosotros y hasta la próxima con ella muchas gracias gracias